La policía nacional de Nicaragua en el municipio del Crucero realiza a diario una labor social Que debe de ser reconocida por la población nicaragüense Como es, pueden ver en este momento como se despliegan cada mañana A trasladar a los niños de las comunidades cercanas a la vía pública, a la carretera Para garantizar la seguridad de esos niños Gracias por ver el video